Hey que tal amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video Bueno chicos pues esta vez estamos aqui con un dibujo Que me hizo un amigo, un suscriptor tambien Y pues bueno muchas gracias a el porque me hizo este dibujo La verdad que quedo muy bien Dice que no le gusto la parte de los ojos y que lo va a mejorar Pero igual esta muy muy bien hecho el dibujo Pues este dibujo esta bien hecho La verdad que me gusto, los audifonos Y este, como se llama? Pues todo Porque esta foto es de un directo que yo hice Y pues se la mande, me dijo que se la mandara Y me hizo este dibujo Asi que bueno si ustedes quieren un dibujo Vayan a su canal, pasenle, suscribanse Su canal esta en los comentarios Por ahi ha de estar comentando O igual en la descripcion lo estare dejando Su canal para que vayan, se suscriban Y le pidan un dibujo, no se si cobra No se si pide suscriptores No se si pide algun requisito alla a el Pero igual este, yo solamente Para agradecer y promocionar su canal Porque ha hecho un buen trabajo Y bueno pues si ustedes quieren uno Pues vayan a su canal, comentenle Chequen los requisitos que el pide O alguna cosa O si lo hace gratis Y pues bueno chicos Esto seria todo Un pequeñito video Asi que espero que les haya gustado este video No olviden comentar, suscribirse Si es la primera vez que ven uno de mis videos Y yo me despido Y conmigo será hasta la proxima Un saludo para Ronnie Craft Que pues fue el que hizo este dibujo Su canal en la descripcion Igual en los comentarios Estara comentando Y bueno Muchas gracias R Craft Esto fue todo chicos Espero que les haya gustado el video Nos vemos la proxima Adios Chau